De las primeras acciones que emprenderá el gobierno de Claudia Sembaum en la Ciudad de México, CDMX, es condonar a familias que mantienen adeudos de agua y predial. Por lo anterior, la jefa de gobierno anunció que un total de 31.351 familias ubicadas en 541 colonias de índice de desarrollo social muy bajo, serán las que reciban descuentos en sus pagos de 2019, así como de años anteriores. Si en enero haces el pago anual de tu predial recibirás un 8% de descuento y si lo pagas en febrero, un 5%. pic.twitter.com barra nc9rlxksrv, gobierno cdmx, arroba govcdmx, december 31, 2018. Claudia Sembaum resaltó lo anterior tras detectar cuentas desproporcionadas e injustas, en las que se reflejaban alteraciones de pago en los últimos tres años. Así pues, la líder morenista resaltó que esto significa una injusticia para los que menos tienen, pues se veían obligados a pagar de más. En este sentido, Sembaum Pardo indicó que su gobierno está realizando acciones para que se haga justicia en estos casos. Lo que estamos considerando es condonar las deudas si pagan en 2019 lo que equivaldría al valor que tenían hace tres años. Consulta las 541 colonias en donde habrá condonación de adeudos. Son las zonas catalogadas con un índice de desarrollo social muy bajo. Aquí el enlace índice hacia derecha color de piel 4https2.com barra barra t.co barra vía 6 mpww2i, claudiasenbaum, arroba claudiasen. December 31, 2018 asimismo, resaltó que debido al aumento en las cuentas de agua y predial, las familias dejaron de pagar por los servicios, lo que podría representar una deuda de 120 millones de pesos. Claudia Seinbaum aprovechó la oportunidad para recordar que en la administración pasada dirigida por Miguel Ángel Mancera es buscaron esquemas para incrementar los ingresos y muchos de estos resultaron ser injustos porque a los que menos tienen se les cargó más la mano. Finalmente, Seinbaum recordó que con su gobierno habrá cambios importantes y entre estos dijo que los impuestos no se destinarán para negocios particulares y se castigarán los casos de corrupción. Con información de El Heraldo de México y el Universal Foto, Victoria V-A-L-T-I-R-R-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.